Amigos del auditorio, pues fíjense que ya está volando mexicana de aviación, la aerolínea mexicana de aviación que fue comprada por el gobierno tuvo su primer vuelo con destino a Tijuana, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, siendo así un importante momento para la aerolínea que ha vuelto luego de muchos años. Y bueno, claro que hubo emoción porque fíjense cuántos pilotos y déjeme comentarle porque en esa época hubo hasta suicidios de personas que perdieron su trabajo, que perdieron la línea y que por lo menos la marca que viene siendo mexicana de aviación y algunas de las personas todavía que las contrataron justamente para llegar a este primer vuelo. Para algunas personas esta línea mexicana no dice nada para jóvenes o para gente que no conoció la historia de mexicana de aviación, para quienes la conocimos y tuvimos incluso familiares pilotos y gente que estuvo por muchos años. Cuando usted llegaba al aeropuerto internacional de la ciudad de México, todo el área de mexicana de aviación tenía una bandera de huelga y todos los pilotos, sobrecargos, personal, estuvo vendiendo y se estuvieron sosteniendo de que vendían café, que vendían galletas, que vendían souvenirs, ya no sabían qué vender para poder cubrir algunos de sus gastos porque se quedaron sin trabajo. Por lo pronto, ya vuela mexicana de aviación.